Buenas, 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 pues aquí andamos en San Pedro, nos vinimos a la muestra gastronómica Miren nomás Empezamos Vamos a ver como es la séptima muestra gastronómica Está bueno el mitote, está bueno el mitote Vamos a ver que hay Solo para conocedores, miren nomás Ay papá, antala Va, querido nomás, querido Algo bello Miren, está bueno el mitote, vamos para adentro Va, querida, son totalmente light, no tienen nada azúcar libre Nada azúcar libre de gluten ¿Y qué tiene que llegar? Carne con chile Soy bien menticio yo, oiga, eh No pasa nada ¿Tiene el hoyón que tiene? ¿Tamales? ¿Qué pasa? Oiga, en este, en este Miren raza, aquí andamos en la muestra gastronómica aquí en San Pedro Algo bello Miren nomás Algo bien, dos volteadas nomás, oiga No ocupa más Y acá están las chivichangas, mira ¿Te gustan con mayonesas o mayonesas las chivichangas? Miren, algo bello Miren, solo Sola, 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 sola Ya llevas tres días haciendo tortillas y miren con todos los ánimos aquí Miren, ja, ja, ja Taquería Christie, miren Miren, bien animada la doña, bien animada ¿Tiene gorditas acá? ¿Y las tortillas qué onda? Elotes, frijolones. Papas con machaca, rajas en crema con chile verde, chicharrón en salsa verde, frijoles y carne de ovada. Ah, estoy aprendiendo y los tamares. Y la gordita, no, la está calentando, pensé que estaba haciendo. La hicimos temprano. La hicimos temprano. Miren, raza. Doña Mica, ¿es aquí tortillas gorditas? Algo bello. Carne con chile, chicharrón, frijolitos light. ¿Qué estoy haciendo? Ay, qué gacha eres. Mire nomás. Mira, son light los frijoles, ¿verdad, mija? Todos light. Ah, qué bueno, porque andamos ahorita a hacer el gluten. Miren, raza, aquí anda el gusto del gordo y la muestra gastronómica. Y el negocio se llama Doña Mica. Vamos a ver cómo nos va. Mire, Rosa, ni modo, muestra gastronómica, hay que probar. Oye, tengo falta unos tiquini. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo está? ¿Los metieron en su lado? ¿Están poniendo los dientes, vienen? ¿Están poniendo ustedes para ahí? Sí, güey. ¿Pueden poniendo los dientes? Sí, pues, de allí, pues, del barrio. ¡Jajaja! En el barrio. ¿Eso va a lo peor ahorita, no? ¿O no? Tienen que ganar el maña ahí. Yo lo empañé, ¿dónde? Sí. Hay que enrique la tortilla, ¿eh? Yo la metieron con esplenda, con cibre, y luego brujolos son light. Tienen raza, tienen menudo, esto es cocido, carne, carne con chile, frijolones. Frijolones. Pozole de trigo. Ese quiero que me lo enseñen. Algo para allá, ¿verdad? Vamos a ponerte aquí los letraditos estos. Y vamos sobre el pozole de trigo. Ese, ese es otro pedo, guayá. Bien, raza. Ese es el famoso pozole de trigo. Aquí en la muestra gastronómica, en San Pedro del Solito, 2024. Algo vejeo, papá. Gracias, viejo. Ahorita vuelvo. ¿Qué tienen las tinacas, oiga? Ay, machaca. Machaca con papas, tomate, cebolla, chile verde, chile chile jarapeño. Luego. Ay, cabrón, qué bonito se ve eso. Chicharrón. Luego. Está el bistec. Bistec, papita. Papa con chorizo. Papa con chorizo. Frijolitos, acá están. Este es el de cebrado. Ay, caro, qué rico se ve. Y los frijolitos. Algo vejeo, papá. ¿Qué quieres decir de todo el temado? Sí, de todo el temado. Ahorita, mona, vuelto, oiga, compromisito. Burritos del tope. Ajá, yo voy con usted. Sí. Y con el pariente, con el pariente. Ahí voy a ir con usted. Ahí le voy a dar la vuelta luego. Ándale, gracias. Gracias, con permiso. Buen día. Y aquí, ¿qué es lo que tienen, eh? ¿Qué es lo que vendes? Ah, todas las empanadas. Yo soy, yo soy menos. A ver, ¿cómo están las empanadas? ¿Tú dónde vienes, mija? De aquí, soy de San Juan. Bueno, aquí voy a echar a ver, pues, a ver, de Hermosillo. Ah, eres de Hermosillo. De micro de Pueblo. ¿Y te crees de Pueblo? Oye, ¿qué son las empanadas que vendes? Ahorita tengo de carne y van a salir apenas las de jamón con queso. Ahorita, bueno, vuelvo a estar hace poco a horas. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Y de las empanaditas. Y aquí anda el Café 40 también. Algo bello. Vamos a ver por acá qué más. Aquí hay artesanías, mira. Todo se vende aquí, todo es artesanal. Hasta la puerta es artesanal, ¿verdad? La agüera y la morena, son artesanales. Mira, está la Michelle, mira. Aquí andamos, Rosa. Vamos.